¿Cuándo fue la última vez que usted se controló sus niveles de colesterol? ¿Sabía usted que el colesterol se va acumulando y en forma silenciosa? Y lamentablemente los síntomas que da pueden ser ya de enfermedades que están bastante avanzadas, en momentos tardíos. Estamos hoy día con Cecilia Sepulvia, directora nacional de Colegios Nutricionistas, para hablar sobre el tema del colesterol, enemigo silencioso que se va acumulando. Pero por otra parte, Cecilia, también sabemos que fabricamos colesterol. Efectivamente, pero la verdad es que hay un mito. Siempre se cree que uno consume más colesterol de lo que fabrica y la verdad es que nosotros fabricamos más colesterol de lo que consumimos. Y es por eso que es importante el factor genético, la predisposición genética. Hay familias que por predisposición genética, ellas generan mucho colesterol endógeno, por lo tanto son las que deben controlar más su alimentación. Correcto. Ahora, el colesterol que fabricamos tiene un uso que es muy importante. Estamos hablando de hormonas, sales biliares, ¿no es cierto? Necesitamos esa fabricación. El problema es cuando lo fabricamos, como tú decías, en exceso. En exceso. Ahora, la contribución que hacemos a ese colesterol final, ¿no es cierto?, sanguíneo, también es importante desde lo que consumimos. Efectivamente, sobre todo tiene que ver con... Ahora, yo creo que hay que aclarar un concepto que el colesterol es grasa. Es grasa, como dijimos, la generamos nosotros, pero también proviene de la grasa alimentaria. Ahora, ¿qué es lo importante de los tipos de grasa que nosotros consumimos? Es que esas grasas van a determinar qué tipo de colesterol es el que nosotros vamos a tener más predominante en sangre, en circulación. Entonces, por ejemplo, hay grasas, hay ciertas grasas que lo que van a generar es que aumenten la cantidad de colesterol malo en sangre, ¿ya? El LDL, ¿qué se llama? Siempre aparece colesterol LDL y el otro que aparece es el colesterol HDL, que vendría siendo el bueno. Claro. ¿Ya? Entonces, el colesterol LDL son moléculas muy, muy chiquititas y muy densas que tienen la particularidad de poder infiltrarse en el endotelio vascular. Ahora, ¿qué es el endotelio vascular? Es una mucosa que recubre todas las arterias, las venas, los capilares. Claro. Entonces, este LDL, que es una molécula muy chiquitita, que es la que generamos desde nuestra alimentación y que nosotros producimos también, tiene la capacidad de infiltrarse en esta mucosa y de oxidarse. Claro. Y cuando se oxida, empieza a, de alguna forma, empieza a acumularse y genera las placas ateromáticas. Va produciendo cambios inflamatorios y esos cambios inflamatorios hacen lo cierto que se vaya produciendo esta placa de colesterol. Esa placa, efectivamente. La que vemos ahí. Esa placa que se ve ahí, de hecho, esas bolitas azules, podría decir que eran LDL, estas se oxidan y al oxidarse activan unos componentes que son quimiotáctiles, que se llaman, que tienen la capacidad de ir atrayendo moléculas de adhesión. Estas moléculas se adhieren a este LDL y empiezan a formar lo que son las placas ateromáticas. Correcto. Una vez que estas placas ateromáticas se inician, como sería en la arteria del centro, van generando factores inflamatorios, además. Estos factores inflamatorios es una cascada. Por lo tanto, esta placa sigue creciendo hasta que el lumen de la arteria, que se ve ahí, va disminuyendo gradualmente hasta bloquearse. Va quitando el espacio de la circulación de la sangre. Y, bueno, finalmente la construcción de un cuadro isquémico o un infarto, no es cierto, justamente eso. O sea, el bloqueo, el cierre del flujo sanguíneo y, por lo tanto, la muerte del tejido que irrigaba ese vaso. Digamos que es como, esta placa ateromática lo que genera es como cuando tú tienes una manguera corriendo y la pisas. Claro, exacto. Entonces genera un aumento de la presión y se rompe. Claro. Ahora, ese es el final. Pero en el camino lo que se va produciendo es que estas mismas placas, esta misma infiltración, va produciendo que todas las arterias y las venas se pongan rígidas. Y al irse poniendo rígidas, pierden la plasticidad y la capacidad de dilatarse y de contraerse. Y al pasar eso, se genera el efecto hipertensivo. Exacto. Entonces, la verdad es que, desde el punto de vista alimentario, ¿cómo podríamos evitar eso? Absolutamente. Tú decías, fíjate que importante, tú señalabas, claro, tenemos un colesterol, el HDL. El bueno. El bueno. Sí. Y tenemos el malo. Exacto. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo llega a nosotros ese colesterol malo desde la alimentación? ¿Dónde tenemos que poner ojo para no tener este colesterol que infiltra nuestros vasos, que inflama y destruye? Claro. Es que ahí tenemos dos días, tres, mejor dicho. Una es donde nosotros vamos a estimular la producción del LDL, tiene que ver con todo lo que son las grasas malas. ¿Cuáles son las grasas malas? Las que vienen provienen de la fritura, en particular. Sobre todo las grasas trans, que se llaman. Y por eso es muy bueno, cuando uno lee las etiquetas de los productos, leer atrás y que diga que ojalá tenga menos de un gramo de grasa trans. Menos de un gramo de grasa trans. Menos de un gramo de grasa trans. Mira, tratadoso, súper importante. Eso, ¿por qué? Porque esta grasa trans tiene la capacidad de oxidarse muy rápido y formar LDL muy chiquitito y que se infiltra muy rápido en la mucosa del endotelio. Muy peligroso. Exacto. Y además que, bueno, esto es como, igual es un poco más complejo porque tiene que ver con que estas grasas trans estimulan el proceso de general LDL y además hacen que este LDL circule mucho más tiempo en sangre. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Es de las grasas trans y de ciertas grasas saturadas, no de todas. ¿Ya? Ahora, ¿de cuáles grasas saturadas en particular? De las carnes rojas, ¿ya? Correcto. Entonces, ese es como el cuidado que deberíamos tener de no consumirlo tanto. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el HDL? El HDL es muy bueno porque ambos colesteroles se producen en el hígado, ¿ya? Entonces, el HDL se produce en el hígado, pero sale a circulación y es capaz de esas plaquitas que estaban ahí en la arteria, sacarlas. Correcto. Y llevarlas al hígado y que el hígado de alguna forma las detoxifique y las elimine. Es un factor protector importante. Es un factor protector muy, muy importante. Es decir, ¿y cómo estimulamos el HDL entonces? ¿Cómo hacemos? Porque, de hecho, en el examen de sangre siempre aparece, ¿no es cierto? Incluso un factor de protección cardiovascular, donde hay una ecuación que pone el HDL. ¿Cómo hacemos que nuestro HDL aumente? Hay dos maneras. A ver. La más eficiente es con el ejercicio. Sí, la más eficiente. Es la más eficiente. Y la segunda es tener un muy buen consumo de pescados. Ah, mira. O de aceite de pescado, de HAEPA. Con eso nosotros estimulamos la producción de HDL y este HDL se hace muy eficiente, ¿ya? Ahora hay otra manera en la cual lo que uno hace engaña el intestino y hace que este colesterol que va a entrar de los alimentos salga, ¿ya? Para que el colesterol entre, yo como, ¿cierto? Yo me como un completo con mayonesa y acompañado a papas fritas. ¡Ah, chuta! Y eso tiene mucha, una carga de grasa bien importante, ¿cierto? Esto va a llegar al intestino, se va a absorber, va a llegar al hígado y ahí va a producir LDL. Pero hay una manera en que yo puedo parar eso, que es a través de los fitoesteroles. El fitoesterol engaña el transporte y saca colesterol desde la célula intestinal y lo tira hacia la reposición. Hacia el intestino para que salga. Para que salga por el baño. Correcto. Entonces, ¿a dónde encontramos nosotros fitoesteroles? En las plantas. Por eso son fitoesteroles. Claro. Que es una molécula para decir, que es una molécula muy similar a la del colesterol. Exacto. Por eso tú decías esta suerte como de engaño, ¿no? Claro. El organismo dice, ah, es colesterol. No, no es colesterol. Y sale el fitoesterol. Y sale el colesterol. Claro, o sea, el fitoesterol lo que hace es, evita que este colesterol se me pueda metabolizar y lo saca. Ahora, ¿dónde está? En las plantas verdes. En las verduras de hoja y algunos productos que tienen harto, por ejemplo, el brócoli. Y, bueno, hay hartos productos comerciales que también hay suplementos de fitoesteroles. Ahora, también no hay que engañarse con eso porque el fitoesterol, cuando tú lo consumes en una cantidad sobre lo recomendado, no hace nada de gastar plata. Entonces, lo que uno debería hacer es fijarse que sean dos gramos de fitoesterol diario. Y con eso, ahora, ¿cuándo uno lo debería consumir? Ojalá en los momentos en que yo pueda consumir más grasa. Ahora, ¿en quiénes...? Y la verdad es que es bastante efectivo. ¿Y en quiénes uno lo recomienda? Sobre todo en las personas que tienen tendencia genética familiar. Correcto. Entonces, si en la familia mi papá o mi mamá tienen tendencia a tener colesterol, yo debería, al menos una vez al año, chequearlo. Correcto. Porque en algún momento en mi vida voy a hacer también tener esta tendencia al colesterol. Ahora, hay condiciones familiares. Por ejemplo, hay niños que nacen con colesterol alto, pero esto tiene que ver con una mutación genética, ¿ya? Que no es la mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas tiene esta carga genética de generar más LDL y que también impacta por el patrón alimentario. Esto hablaba, y claramente para ir a los temas protectores o a los temas que usted a lo mejor está interesando decir, tuta. Yo tengo este problema. Claro, lo primero, que es sencillo, usted tiene que chequearse, entender cuáles son los niveles de colesterol que tiene hoy día en sangre. ¿Tiene historia familiar o tiene historia familiar? Después, el tema de cómo aumentar la HL, Cecilia nos dice claramente el tema del ejercicio. O sea, lo que más promueve este factor protector que es la HL es la actividad física. Y en el tema de los alimentos, ya hablamos de las grasas trans, que tú nos decías muy bien, Cecilia. Hay que tratar de ojalá no consumirlas. No consumirlas. Ahora, y eso lo podemos ver desde el etiquetado. Sí, atrás de la etiqueta aparece claramente las trans. Entonces, ¿menos de un gramo por porción? O sea, la verdad es que si uno saca la cuenta, uno debería comer menos del 1% de la grasa. O sea, si yo como 90 gramos de grasa al día, ojalá menos de 9 gramos deberían ser de grasas trans. Ya, pero entendiendo que yo voy y veo el producto. Porque entre que la gente diga cuánto consumo de grasa y todo eso. Menos de 1. Menos de 1 si yo veo el producto. Ojalá 0. Y ojalá 0. Ojalá 0. Ya. Después te quiero llevar a preguntas que son muy frecuentes, digamos, que tienen que ver con el cholesterol. Por ejemplo, pasamos del colesterol y el huevo, que se satanizó por mucho tiempo, el huevo, el colesterol malo, no comas huevo, a una conducta que es distinta. Que come huevo. Que hoy día se promueve. Come huevo. Que se promueve. Come huevo, ¿no es cierto? Entendiendo la cantidad de, bueno, el albume, las proteínas, vitaminas. Que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos. Todo el contenido que tiene el huevo, que es muy grande. ¿Cuál es? ¿Por qué el discurso cambió? Para que la gente lo entienda hoy día. Porque pasa, mucha gente dice, ¿sabe qué? Yo vi el programa y usted hablaba que el huevo hoy día sí se puede consumir, pero cuando llego a la casa y estoy en la comida familiar me dicen, ¿y de dónde sacaste eso? Sí, no es una vez a la semana. ¿Cómo les puede explicar a la gente el por qué? ¿Por qué cambió la comunicación? Mira, esto viene cambiando desde el año 98. No es tan... No es tan de hora. Lo que pasa es que ahora sí es un poco más masivo. Pero es la ciencia, es la evidencia la que te va diciendo que finalmente, dada la... Es que, a ver, todo esto nace de estudios de muchas personas, en donde se hace seguimiento y se ve el patrón alimentario de mucha gente, pero 3.000, 6.000 personas, y se ve cómo se enferman, ¿ya? Entonces aquí se dieron cuenta que aquellas personas que consumían huevo no eran aquellas que les daba infarto, y no eran aquellas que tenían el colesterol alto, sino que tenía que ver más bien con las otras grasas que no eran del huevo. Y el huevo, por su composición, trae muy... los fosfolípidos son de muy buena calidad, por lo tanto no se van a ir a convertir en LDL, sino que van a ir a generar estructura, van a ir a generar otros fosfolípidos que van a ser protectores. Correcto. Sir, está autorizado... No frito, porque ya frito ya todo malo. Ah, todo malo. ¿Cómo tengo que consumir? ¿O que sale con aceite de oliva? ¿Me preguntan? Es que el aceite de oliva, eso es súper importante, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Las técnicas culinarias influyen en la calidad de la grasa que yo como, ¿ya? Por ejemplo, los aceites vegetales, por sí solos, crudos, son buenos, ya, no son malos, de hecho tienen lo que se llaman ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo los someto a temperaturas altas, se saturan, y las grasas saturadas son las que son malas. Y es peor aún, porque si yo los someto a doble temperatura, fritura, por ejemplo, estas fritangas que uno no sabe si es fritanga de aceite de camión que le están poniendo, entonces eso puede ser una bomba de ácidos grasos trans, ¿ya? Entonces ahí hay que tener harto cuidado. Sí, el aceite de oliva es bueno y uno de los que es aceite, uno de los que soporta más temperatura sin generar trans. Trans. Entonces, ¿podríamos decir que el huevo frito con aceite de oliva? No. ¿No? No. Yo creo que hay mejores maneras de hacerlo. A ver, a ver. Agua, con leche. ¿Con leche? Con leche. La misma es lo mismo, tú pones un chorrito de leche, dejas que hierva, le pones el huevo y te va a quedar tal como un huevo frito, pero sin aceite. Y bajas la carga calórica también, porque piensas que una cucharadita de aceite, tengo que hacer el cálculo, son como 45 calorías, más o menos una cucharadita de 5 cc de aceite. Entonces, acá uno también tiene que ir ahorrando un poco. Pensemos que estamos, el 75% de la población chilena está con sobrepeso. Exacto. Entonces, es mejor hacer ese huevito sin aceite, lo hacemos con agua, lo hacemos con leche y la verdad es que aprovecha buena. Huevos duros puede ser también. Huevos duros, huevo a la copa. Perfecto. No es necesario que sea frito siempre. Entonces, a controlar nuestros índices de colesterol, enemigos silenciosos, usted tiene que tener en cuenta entonces los consejos que hoy día le dimos junto a Cecilia Sepulveda. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Nosotros seguimos avanzando en Doctora en Casa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!